Solo para presentarles una pequeña anécdota que los pinta de cuerpo entero. Cuando asume el cargo, la Junta Interna de Delegados del sector, que lo integraba en ese momento esa Junta Interna, le pide una entrevista para hacer las presentaciones del caso. Y Manolo Suero, que entonces era el Delegado General de esa Junta Interna de Delegados de Ate, que nos presenta a todos, hoy es el secretario de los puntos de Ate Capital, y echa las presentaciones, el funcionario recién asumido se queda con el silencio y tiene que decir quién es. Dijo, bueno, yo soy periodista. Y entonces cuando salimos del arreglismo acá hay algo diferente, está pasando algo distinto. Era la primera vez que en ese sector alguien se presentaba de esa manera. Después demostró cómo crece, qué significaba para él ser peronista. Y lo enfrentó a Lino Barañao cuando se convirtió en un converso y logró el voto de sus pares para volver a integrar el directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y Lino Barañao lo tiene encajonado y la Presidencia de la Nación también. Y sin embargo, Cristina por estos méritos lo puso en la lista de diputados nacionales y él fue uno de los compañeros, junto con Daniel y demás compañeros, que también se enfrentaron a la represión y dieron el debate con toda dignidad en el recinto. Roberto Salvárez. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. En segundo lugar, con un orgullo estar acá con ustedes, he participado en alguna de las actividades de Carta Abierta. La verdad que, como se ha dicho acá, es un espacio imprescindible para pensarnos, para tener un proyecto nacional y popular que cada vez avance y que tenga más propuestas y nos permita avanzar sobre aquellos ideales que teníamos y por los cuales peleábamos en los 70. Y creo que muchos de nosotros tenemos todavía en el corazón y los que nos impulsan cada día a poner el cuerpo y seguir en el mismo camino. Quisiera hacer un par de reflexiones, nada más, sobre la coyuntura jurídica. Yo sé que todos tenemos, tal vez, diferentes visiones o interpretaciones y eso, obviamente, es absolutamente válido. En primer lugar, quería referirme un poco a este proyecto de Cambiegos, que aparece como un enemigo temible que se define desde el mañeto y los intereses concentrados que hay en nuestro país. La verdad que yo no lo pienso realmente así. Yo pienso que esto va más allá del mañeto y de estos deseos que han tomado el poder, a los cuales yo no les brindo mucha capacidad intelectual. Yo creo que este proyecto es un proyecto que viene ejecutándose en Latinoamérica, es un proyecto que es un címite del Gran Cóndor, pero ayornado. Es un proyecto que viene por Latinoamérica, viene nuevamente a expoliar Latinoamérica, como lo han hecho cíclicamente. Dejan el dental y luego se van, se retiran, dejando a nuestros países absolutamente endeudados. Por lo tanto, nuestro adversario es mucho más grande, es mucho más complicado de estos tipos. Realmente, yo creo que quisiera referirme un poquito a algunos pasos, a algo de historia nada más, para que veamos las similitudes. En junio del 2000, De La Rúa obtiene del Fondo Monetario Internacional su acuerdo para el plan de ajuste. Un año después, en la Bolsa de Comercio, Cavallo, anuncia que había que reducir el déficit fiscal, que lo debía hacer la Nación y lo debía hacer las provincias. Días después, se bajaban el 13% las jubilaciones y las pensiones. Poco después, uno de los días más, Cristian Colombo, ¿se acuerdan ustedes? Que era el jefe de gabinete, buscaba el acuerdo fiscal con los gobernadores peronistas. Ahora, díganme ustedes, ¿qué diferencia hay? ¿Qué camino transitan estos tipos que no hayamos recibido? ¿Qué imaginación hay? A ver, la reforma previsional. ¿Cuál es el aporte intelectual del capitalismo nacional? Cuando copian exactamente el riposte 346 del 2016 del Fondo Monetario. Es exactamente el mismo. Y ahora pensemos un poquito. Abril del 2016. Macri habilita la revisión por parte del Fondo. Pasan las elecciones y Macri anuncia. Nos vamos a tener que seguir endeudando para sostener el déficit fiscal. Un mes después, conocemos el paquete de reforma que había sido estéticamente ocultado de la opinión pública para las elecciones. Esto es lo que hacen. Y finalmente vemos que ese paquete tiene el claro componente, el claro signo del Fondo Monetario. Entonces, compañeros, estos individuos son simplemente ejecutores de la política de los capitales concentrados internacionales. Y ese es el gran problema al cual nos enfrentamos. No es Macri, es algo mucho más serio que Macri. Entonces, creo que caracterizar al enemigo era parte de lo que hacíamos hace mucho tiempo y que habíamos que caracterizar racionalmente con quién nos enfrentamos. Definido esto, de que esta gente está ejecutando el mismo plan que se ejecutó en el 2001, voy a dos variantes. ¿Qué es lo siguiente? El otro día, discutiendo con un ejemplar absolutamente fascista que tienen nuestros amigos del proyecto y que motivó mi intervención en la Cámara de Diputados, que yo tenía planeado hablar de otras cosas, pero que este tipo me sacó. Él decía, nosotros no somos la alianza. Nos tildaba el club del 2001 y decía, nosotros, para ustedes, el club del 2001, nosotros no somos la alianza. La verdad es que no son la alianza. Por un lado, repiten los mismos errores, con lo cual son peores, porque ya saben a dónde conduce este camino, pero hay otra cosa que sí diferencia la alianza, que es el plan represor. Eso es la diferencia, ellos creen que no les va a pasar lo mismo porque van a reprimir mucho más eficientemente, mucho antes, y no van a actuar débilmente como lo hizo de la Rúa. Eso es la diferencia. Van a ser más salvajes, más brutales, y no van a dejar que el campo popular se organice. No en el plan económico, no en el plan social, no en el plan de ajuste, sino en la represión. A eso van. Por eso la sostienen la policía Bullrich, porque si no, esta se tendría que haber ido ya. Ese es el símbolo, el símbolo de la represión. Con esa represión dan dos mensajes. Una, al culo para que no se levante, y por otro lado, a los acreedores externos, para los cuales le dan la garantía que este gobierno va a hacer lo necesario para reprimir y para garantizar, mantener la inversión en los capitales de Londrina que están acá adentro. Ese es el tema de la represión. ¿Por qué la mantienen en forma brutal como la han hecho? Que ya tenemos dos muertos más todo lo que pasó. Simplemente porque es la garantía del capital externo a que pueden llevarse la guita cuando quieren. ¿Cuándo quieren? Entonces tenemos un mismo plan, un mismo plan, pero con una base diferente, mayor represión. Y lo han mostrado. Y con elementos que tal vez nunca se usaron, que es la judicialización, la estigmatización, la cárcel para los opositores. De hecho, Agustín Rósevich en este momento tiene una denuncia penal con muchos diputados que participamos el día jueves por los sucesos del Congreso, donde la única violencia que se vio fue la mano de Monzó intentando llegar a la cara de Moró. Entonces, me parece, me parece, compañeros, que tengamos en claro que este es el mismo plan con una mayor violencia represiva y con una estrategia judicial que no fue implementada en nuestro momento y eso es lo que ellos creen que les va a garantizar poder transformar a la Argentina en ese sueño liberal que tiene, en ese sueño que persiguen, que es dejar a nuestro país o asemejar a nuestro país a otras sociedades que no son las nuestras, que no son las nuestras y que las cuales hemos construido con la historia y con la lucha de nuestro pueblo. Finalmente, una reflexión para ser corto sobre el tema de las elecciones y la oposición. Es cierto que perdimos la elección, eso está claro, pero perdimos por muy poco y realmente hemos conseguido, creo que ha quedado claro, que el Frente para la Victoria, la Comunidad Ciudadana, es el único espacio mayoritario opositor. Y habrán visto ustedes que aquellos que siguieron un camino de negociación, un camino de sumisión al magrismo, tuvieron consecuencias realmente evidentes. Lo sufrió Urtubey en Salta, donde Unidad Ciudadana salió tercero, pero a un punto nada más, a un punto porcentual de Urtubey. De hecho, uno de los diputados no se acompaña, Unidad Ciudadana en Salta no se acompaña en la Cámara de Diputados. Significó el fin del Frente Renovador como un socio del gobierno en sus estrategias. Claramente habrán visto ustedes que es parte del eje del mal. O sea, se ha integrado con la izquierda, con el pignanismo, aparece el Frente Renovador. Simplemente porque el Frente Renovador ha entendido claramente que no es el camino de una falsa oposición el que conduce a ganar votos. La gente prefiere el original y no lo falso. Y por lo tanto han quedado en el camino y hoy nosotros tenemos un espacio opositor en el cual el Frente Renovador está claramente alineado. Tenemos, sí, una dura tarea porque han construido sobre un espacio en el cual los gobernadores, las necesidades provinciales, la extorsión juegan muy fuertemente. Pero yo creo que en la medida en la medida que este proceso avance desde el 2019 y a medida que la dinámica que subyace en esta realidad socioeconómica del país, ese bloque también va a tener fracturas evidentes que ya las tienen porque va a escuchar a Bede Herrera y la actitud que ha tenido el diputado de Santiago del Estero o mismo de San Juan que votaron en contra mostrar claramente que eso va a haber frisura. Finalmente tener en cuenta que todo es un juego de dinámica, todo es un juego de tiempo lo que está ocurriendo acá. Este gobierno necesita absolutamente garantizar a los acreedores externos que va a poder pagar la deuda que está contrayendo. Por lo tanto tiene que, por un lado, acentuar el ajuste y por el otro lado llegar al 2019 bien parado con algún rebrote económico que ya el poquito que han tenido en este veranito que instalaron para ganar las elecciones se les empieza a agotar con la inflación de diciembre y con la caída de los parámetros. Entonces esto es una dinámica o un juego. ¿Cuál es nuestra estrategia? Nosotros tenemos que erosionarlos, desgastarlos, impedir que logren sus objetivos y tener en el 2019 un espacio sólidamente ideológico porque acá les quiero decir una cosa en cuanto a las elecciones. Yo soy un convencido que hay que ampliar nuestro espacio pero hay que hacerlo desde nuestro liderazgo. No nos sirve aliarnos si no vamos a ser los líderes. Y ahí está la ideología como el punto central de una alianza. No nos sirve aliarnos si no vamos a conducir la alianza. Y de ahí es donde tenemos que capitalizar. Entonces la alianza sí pero la alianza cuando nosotros conducimos. Y eso lo tiene muy claro la compañía Cristina cuando lo planteó de esa manera. ¿Se acuerdan? Convocamos a todos pero convocamos desde dónde. Nosotros somos los que conducimos. Tengamos en claro esto cuando hacemos alianza. Nos sirve si lo dirigimos y lo dirigimos porque vamos ahí para favor se llaman a nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias.